Porque nuestra música de ruta, que en el mundo tiene fama He aquí, la dulce angachina, Bimba, Bimba, Rodríguez Y su barco musical, los angachinos de corazón, desde Pari, Anca Ay, tuquito, tuquito, tuquito de las alturas Ay, tuquito, tuquito, tuquito de las alturas Tu mamá estás sabiendo, con la vida que voy pasando Tu mamá estás sabiendo, con la vida que voy llevando Ay, lucero, lucero, lucero de la mañana Ay, lucero, lucero, lucero de la mañana Malumbrado en mi camino, quiero llegar a mi casa Malumbrado en mi camino, quiero llegar a mi casa Ay, lucero, lucero, alumbra mi camino, quiero llegar a mi casa Así es Es la calidad musical de los angachinos de corazón Llegando a tu corazón A través de estas bonitas canciones Vamos ahí, dulce angachina Esta albita que suena, es una caja vacía Esta albita que suena, es una caja vacía Sabe tocar, sabe llorar Sabe robar corazones, su corazón es muy amargo Esta albita que suena, es una caja vacía Esta albita que suena, es una caja vacía Sabe tocar, sabe llorar Sabe robar corazones, su corazón es muy amargo Ya estoy todo el toquito que aprende a volar Donde me cierra la noche me pongo a cantar Donde me cierra la noche me pongo a cantar Ya estoy todo el toquito que aprende a volar Donde me cierra la noche me pongo a cantar Donde me cierra la noche me pongo a cantar Para el truquito chingar Donde le cae la noche Para mis buenos amigos del sur Dejen de echarle el gusto Los buenos amigos de Arequipa Dejen de echarle el mundo Y nos vamos a tener Con la dulce en gachita Vilma Rodríguez ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora! ¡Así! ¡Así! ¡Qué bonitas canciones! ¡Que no pasan de bola! ¡Ajá! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos, chel, chelito! ¡Qué bonito! ¡Esos de dos páginos! ¡Así! ¡Ajá! ¡Eso! ¡La dulce en gachita! ¡Yatina Producciones!